Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días de nuevo. Bien, bueno, disculpe porque he tenido un pequeño incidente que no ha supuesto ningún problema. Bien, vamos a ver. Nosotros, ya lo dijimos en su momento, vamos a apoyar esta ley. Y lo vamos a hacer porque nos parece que, así como es muy respetable que haya personas que consideren una decisión íntima y plenamente, por lo tanto, legítima, el no acudir a este tipo de procedimientos, hay gente que sí que tiene derecho a ver colmada su decisión de, con todas las garantías, tener acceso, poder, en fin, acceder a una muerte digna. Esta es una de estas cuestiones que resuelven algunos temas que se plantean en el día a día. Mire, yo soy médico y estoy acostumbrado, estaba cuando ejercía, a ver cómo muchas veces decisiones dificilísimas de este tipo se tratan de imputar a los profesionales de la medicina. O cómo determinadas familias, uno bien intencionadamente y otros malintencionadamente, tratan de influir sobre los profesionales para tomar una decisión que no les corresponde. La decisión la tiene que tomar la persona afectada y la tiene que tomar con todas las garantías. Y yo creo que esta ley garantiza absolutamente que quien quiera acceder a ese derecho acceda y, sin embargo, aquellas personas que consideran que eso no es lo que consideran que debe hacerse porque afecta a sus creencias más profundas, no se ven obligados por nadie a tener que acceder a este derecho. De forma que nos parece que esto llena un vacío legal en el Estado español y, por lo tanto, Nueva Canarias votará favorablemente a este proyecto de ley. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quevedo.